Negociaciones por el conflicto del AN. El Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, confirmó que el Gobierno argentino le pidió a la empresa chilena un informe técnico para determinar cómo afectaría a sus funciones un eventual desalojo del hangar en el aeroparque metropolitano. No está en duda ningún puesto de trabajo acá. Y con respecto al tema de la solicitud, nosotros vamos a hacerle la solicitud al organismo que regula la actividad aerocomercial, tanto de Brasil como de Chile, para que las compañías nuestras, en este caso la línea argentina, tengan las mismas condiciones que ellos tienen en la Argentina.